Si se vuelve ahora, si me llega en el patio, cruzadita Voy buscando un buen amor, que me acepte como soy, que comprenda mi mundo No ponga condición, ni reglas del montón, por los celos absurdos Soy fiel, amante del amor, pero mi libertad, la manejo a mi gusto Pues me gusta disfrutar, y mis tragos tomar En los momentos cuando más me siento a gusto Y si la olvida es un momento, he decidido disfrutarla Si todo tiene su tiempo para disfrutar mi vida, estoy en mi mejor momento Yo no cambiaría por nada, el placer es enamorarse, sentirse correspondido Y brindar con mis amigos, entre canciones bonitas Son los motivos para disfrutar mi destino Y la barra más alegre, una bulla Si señor, vamos a rifar la caja de mareo de la Maza Negre Prometo lo que puedo dar, que es mi forma de amar Sencillo, así es mi mundo Fiel, amante y soñador, así es mi gran pasión Sigo adelante disfrutando mi destino Y si la olvida es un momento, he decidido disfrutarla Ahora te quiero Si todo tiene su tiempo para disfrutar mi vida, estoy en mi mejor momento Yo no cambiaría por nada, el placer es enamorarse, sentirse correspondido Y brindar con mis amigos, entre canciones bonitas Son los motivos para disfrutar mi destino Muchas gracias Otra